Y por estar acá, vamos a dar un fuerte de explicación, de curación y les quiero presentar para quienes no lo conocen, que lo deberían de conocer, a Miguel Rodríguez de Púlmela, a Erwin Domínguez, que fue curador de esta exposición. Muchas gracias por estar acá. Los dejo con Miguel para que dé mis palabras. Muchas gracias por estar aquí. Hace casi cuatro años que Fernanda y yo nos llevamos a Monterrey y creo que este evento es bastante oportunado porque marca como estar, este ánimo de estar otra vez presente. Además de que hace 12 años que no mostraba mi trabajo en una exposición individual. Con la ciudad de México. Y por supuesto porque es mi primera, espero de muchas, en la galería que ahora me representa. Y pues bueno, bienvenidos a la exposición. Y escuchemos también a Erwin que es el curador de la muestra. Muchas gracias, muchas gracias. Bienvenidos, buenas noches. Pues nada, afortunadamente hemos tenido esta gran oportunidad gracias a la gran tejada que era, perdón, y a todo el equipo que nos ayudó muchísimo. Conocé también el apoyo de Fernanda Mejía que les fue también invitada para nosotros, para lograrlo. Casi toda la obra que están viendo a Moodle es inédita, inclusive hacer las nuevas especies anteriores como el instrumento, que ahora tiene más machetes que la anterior, más intensidad, pero ahora hay especies también de producciones anteriores que no se habían visto en otras muestras de Miguel. Y bueno, pues nada, es decir que toda esta, esta expo está muy picuda, con mucho, con mucho filo. No sabemos que la disfruten, y lo que nos sobra. Y bueno, pues comenzarles un poco que no solo es una introducción del trabajo de Miguel y de Miguel a la galería, al universo de la galería, sino también es una forma de contactar con el público de la Ciudad de México, porque aquí hay una constancia y una, pues vamos a decirlo de una verdad, hay una consistencia en el uso de materiales, en el uso de objetos, en el uso de elementos, y hay una reflexión profunda sobre la escultura, sobre también el lenguaje, y aunque no me parece que hay mucha expresión hipomatemática y analítica de las obras de Miguel, porque a Miguel le encanta esto de calcular, multiplicar, va con tractar, jugar con capciones, y eso es lo que está detrás de todas estas esculturas, sobre todo, y de las acciones que hay detrás de ella. Entonces, bueno, pues nada más lo simple es bienvenido, siendo muy feliz por su compañía, estamos muy contentos de que estén todos ustedes con nosotros, y continuamos a Ana, Ana Tejeda y a toda la galería, por lo que estamos. En dos de las salas hay hojitas, en donde pueden ver el mapa, trae atrás las fichas técnicas, pueden ver también el CV de Miguel, y pueden ver también el texto curatorial, que creo que es de mucho importancia en esta y en todas las circunstancias de la galería. De Irving, entonces los invito a ver si no hay vuelta a quienes van llegando, quienes ya están acá, muchas gracias por venir. Israel, que es mi socio en la galería, es gran parte de este proyecto, y es un proyecto de que estamos muy orgullosos, en donde representamos artistas en los que creemos, con los que hacemos familia, y muchas gracias por venir, a todos. Felicidades. Que están en su casa, que disfruten.